Cocina y repostería sin gluten Existen personas que son, celíacas, intolerantes al gluten, por lo que este curso se orientará a una alimentación libre de este componente. Objetivos Orientar en comidas alternativas y ricas para las personas celíacas. Realizar una alimentación variada, ya que así aumenta la probabilidad de cubrir todas las ingestas recomendadas de nutrientes. Reducir el consumo de grasas, lo que evitaría el aumento de obesidad. Adecuar la ingesta calórica al gasto energético y al mantenimiento del peso corporal. ¿Qué es la enfermedad celíaca? La celiaquía es una enfermedad hereditaria y autoinmunitaria en la cual la superficie absortiva del intestino delgado resulta dañada debido a la intolerancia al gluten, proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno, cuyo principal componente es la gliadina. Esto afecta la capacidad del intestino para absorber los nutrientes en forma adecuada. La enfermedad puede presentarse en cualquier momento de la vida desde la lactancia hasta la adultez avanzada. Aquellas personas con familiares que padezcan la enfermedad están en mayor riesgo de padecerla. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad celíaca? Se desconoce la causa exacta de la enfermedad celíaca. El revestimiento de los intestinos tiene pequeñas proyecciones que contienen zonas llamadas vellosidades, que se proyectan al exterior en la abertura del intestino. Estas estructuras ayudan a absorber los nutrientes. ¿Cómo se diagnostican las personas que son celíacas? Mediante un examen clínico cuidadoso y una analítica de sangre, que incluya los marcadores serológicos de enfermedad celíaca, anticuerpos anti-gliadina, anti-endomicio y anti-transglutaminasa tisular, se establece el diagnóstico de sospecha de la enfermedad. Los síntomas desaparecerán y las vellosidades en el revestimiento de los intestinos sanarán si usted sigue una dieta libre de gluten de por vida. No consuma alimentos, bebidas, ni tome medicamentos que contengan trigo, centeno, cebada o posiblemente avena. En la mayoría de los casos, seguir una dieta sin gluten bien equilibrada es el único tratamiento que lo mantendrá bien. Gluten es el nombre general por el que se conoce a una de las proteínas presentes en el trigo, el centeno y la cebada. El gluten y su historia Definición de gluten ¿Qué alimentos tienen gluten y cuáles no? El gluten es encontrado en el trigo, centeno, cebada y cualquier otro alimento hecho con estos granos. Puede ser especialmente difícil evitar el trigo porque esto significa que usted debe evitar todas las harinas e ingredientes hechos con trigo. Existen muchos cereales integrales y alimentos de carbohidratos ricos en almidón saludables de donde escoger que no contienen gluten. Receta de queques y muffins sin gluten Receta de galletas sin gluten Evaluación final del curso Libros y accesorios recomendados de cocina y repostería sin gluten Resisten todos los que brac всем Yaron